En Valls, en Tarragona, a esta hora celebran la gran fiesta de la calzotada, el inicio, podríamos decir, oficial de la temporada de calzots. Los organizadores calculan que unas 40.000 personas pasarán por la ciudad para degustar más de 100.000 calzots. Miquel Bové. Como podéis ver, esta es una fiesta que se vive al aire libre en las calles y plazas de Valls. En esta edición número 35 se han repartido más de 4.000 raciones que por un precio de 9 euros incluyen 12 calzots, la salsa que les acompaña, pan, vino y una naranja. Además de los concursos de cocer calzots y elaborar salsa, hay una competición que gana quien come un mayor número de estas cebolletas. En esta edición ha vencido un joven barcelonés que ha comido 178 calzots con un peso de 3.100 gramos. Durante la mañana hemos asistido a un animado pasacalle por el centro de esta capital de la Alcam, en la que han participado todo tipo de bailes de cultura popular.